Yo lo que doy en cobrar mi cuarto es, mami déjalo así, y, 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 y no me dejo, mami déjalo así, y, 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 y no me dejo, mami déjalo así, y así mami fue que me gustó, si te me ponen cuatro entonces te damos entre dos, y digo porque en la cama ella me ganó, porque cuando quise entrar coño se me fue con ella, Es que yo fue en todos los cuartos, cuando en cuatro mis hemes les reparto, ustedes quieren de su y yo lo mío no comparto, ella sale peña y no me importa, porque yo mismo le hago el pardo, déjalo así mami chula que ya tú no me debes, tú me pagaste con lo que hicimos en el dedo, me gusta cuando tú me dices que te atreves, esta noche yo me cobro, pega de la pared, de las paredes, yo le doy duro y no retrocede, ella me dice que no la pele, con lírico en la casa ella se atreve.